El miércoles 27 de febrero, la directiva de la Junta de Agua del sector Trapichillo realizó la constatación del funcionamiento de la planta de tratamiento de agua potable del sector. El ingeniero Richard Sarmiento dio a conocer el proceso que se realiza en esta planta de tratamiento. Esta es una planta moderna, una planta que cumple con todos los procesos físicos y químicos para tener un agua apta para el consumo humano. Para eso tenemos un proceso completo, primero de bandejas de areación, luego un sistema de floculación, un sistema de sedimentación, filtración y desinfección. Para que ustedes conozcan, este es acero naval. Es un acero naval que tiene recubrimientos con pinturas poliamídicas que son aptas para el consumo humano, o sea que son aprobadas por las normas internacionales en consumo de alimentos. El ingeniero Roberto Jaramillo, director del Departamento de Agua Potable y Alcantarillado del GAS Municipal, comentó sobre los análisis de laboratorio que se realizan periódicamente para garantizar la potabilización del líquido vital. Es una planta construida con tecnología moderna que cumple todos los parámetros necesarios para convertir el agua cruda que se recibió por 40 años ahora sí en potable. No lo decimos nosotros, lo dicen los análisis de agua, análisis de laboratorio. Tenemos entes de control, no solamente del municipio, el control externo como es el ARCA, la Agencia de Regulación y Control del Agua a nivel nacional, que en su momento también se encargará de tomar las muestras necesarias para tener esa certeza de que están recibiendo agua completamente flotada. Tenemos un pozo que rinde 10 litros por segundo, que se rebombea por la estación de bombeo Buster y llega aquí 10 litros por segundo. Tenemos también la captación superficial de la viña, se captan 5 y llegan aquí 5 litros más. Es decir, la planta está completamente diseñada para potabilizar 15 litros por segundo. Estamos cada vez controlando, haciendo muestras de agua aquí y muestras de agua en las reservas, muestras de agua en los domicilios. El doctor Gabriel Gómez, presidente de la Junta de Agua de Trapichillo, agradeció a la primera autoridad municipal por la magnífica obra realizada en bienestar de la salubridad de este sector. Esto es el premio a esa preocupación de hombres y mujeres que en administradores anteriores, con el sudor de su frente, con su esfuerzo, llevaron las mangueras, iban a controlar si están tapadas. Hay personas que dicen que no tienen agua. Yo les diría que deben revisar la acometida a sus casas. Indudablemente que la obra tiene que continuar. La obra está aquí. No puedo mentir que no la he visto. No, no puedo. No puedo decir que no hay agua. No puedo decir si aquí está, pues. Los usuarios también se dirigieron a los presentes con su opinión acerca del proyecto. Yo vivo acá, en Trapichillo, en Santa Teresita. Si el agua me llega limpia a la casa, lo que mis familiares, tantos años de haber tomado esa agua sucia, tienen bichos, tienen hongos, les han dado todo eso del agua sucia. Pero ahora hay que agradecerle que la señora alcaldesa nos ha dado una agua limpia y que la podemos tomar, que la podemos, a simple vista, ver que el agua es potable. Por eso no sabemos cuánto se sufrió antes por el agua. Porque de verdad, antes no había una semana agua en la casa. Y si llegaba, llegaba hecho barro. Ya. Teníamos que correr a los bomberos o al Guayabal a traer agua para lavar la ropa. Y no saldría. Pero ahora estamos muy contentos y le agradecimos a la señora Yalén. De mi parte, como morador de aquí de Trapichillo, quiero felicitar, como se merece felicitar, a la actual administración municipal, porque se ve una cosa que todos estamos viendo lo importante y bien hecho que está. La abogada Janet Guerrero Luzuriaga, alcaldesa del Cantón, resaltó el apoyo recibido por parte del Banco de Desarrollo para que la ejecución de esta planta de tratamiento de agua potable sea una realidad. Este ha sido un trabajo conjunto. Este ha sido un trabajo que se han hecho con los directivos de la Junta de Agua de Trapichillo. Porque durante muchos años, anhelaba, muchas personas ya adultas han dicho, señora alcaldesa, pensamos irnos de este mundo y no ver el sistema de agua potable. Y qué alegría, qué satisfacción, decir que se ha hecho en esta administración, en apenas cuatro años de administración. Ustedes pueden observar, está todo lo que es la planta de tratamiento de agua potable para Trapichillo. Están los tanques de reserva. Se han construido estas infraestructuras y quiero también decir que gracias al apoyo que hemos recibido del Banco de Desarrollo, este proyecto que tiene un costo de más de 600 mil dólares, hemos logrado conseguir un crédito no reembolsable de medio millón de dólares. Quiere decir que al Cantón Catamayo únicamente le ha costado pagar la diferencia, más de 130 mil dólares, pero la obra está en Trapichillo, está ejecutado el proyecto. Y es el compromiso, tanto de la Junta, de los moradores y de la administración municipal, es continuar con el proyecto. Falta mucho trabajo por hacer, faltan muchas cosas por hacer, pero sí también decirle a la ciudadanía de Trapichillo, a los ciudadanos catamayenses y a la provincia de Loja, que nosotros no solo somos palabras, sino somos hechos de acción.